Bueno, ahora les quiero mostrar cómo vamos a pegar plástico. Yo acá corté esto, que es de una lavadora, lo corté a propósito. Lo que tenemos que buscar siempre es para poderlo pegar, que las partes coincidan, para que quede bien. Lo mismo pegaría, pero en este caso sería ideal que las partes coincidan. Bueno, entonces vamos a proceder con esto. Vamos a utilizar para eso un adhesivo instantáneo, para poder pegarlo. Y luego le vamos a colocar arriba del adhesivo bicarbonato de sodio, para que pueda sellar de una buena manera. A ver, vamos a ponerle el adhesivo. Ponemos un poco como... Porque antes que apareciera esto, con el adhesivo uno lo pegaba, pero ahí nomás enseguida se despegaba. Se despegaba. Lo vamos a pegar acá. A ver, a ver. Vamos a dejar el adhesivo por un lado. Para poderlo pegar bien. Como ven, no pega bien el adhesivo instantáneo. Entonces, para asegurarlo, le vamos a poner un poquito de bicarbonato arriba. Y ya se va a fijar. Ponemos un poquito ahí. Lo sacamos. Volvemos a poner pegamento. O adhesivo. Tenemos que hacerle como una paredecita por fuera, un nervio, para que pueda pegarse el bicarbonato de sodio y quede más resistente. Tanto ahí como la parte de adentro. Ahora vamos a pegar esta parte. Lo volvemos a echar. Bien, ahí estaría. Como vemos, ya está bastante agarradito. Hacemos lo mismo por dentro. Le hacemos una costillita, un nervio, por dentro, para que sea más resistente. También le ponemos bicarbonato. Perfecto. Y ahí se va agarrando, ¿ve? Ahí va quedando. Le podemos volver a hacer otra costillita, para que quede mejor. Acá en la punta le podemos poner un poquito. Para que sea más resistente. Ahí ponemos un poquito. Perfecto. Vamos a la otra punta. Ahí está. Le ponemos otro poquito acá en la punta de esta. Y ahí queda. Muy resistente. Se le puede dar otra manito más arriba de los dos lados. Queda más resistente todavía. Para que vean. Quedó fantástico. Bueno, como siempre, los invito a que se suscriban y los espero en un próximo video. Vale.